En torna a mesas, DJ Robert ¿Cuánto quieres? Nomás dame el precio Ya le dije que yo no lo tengo Vale más que esta bestia, sincero No es una amenaza, nomás te lo advierto Asegúrese bien, camarada Cueva su plebada No pierdas su tiempo Te propongo una tregua inmediata Tú dirás dónde y cuándo nos vemos En dos horas allá en el crucero No quiero que lleves pistolero No se preocupe, doy mi palabra Y por allá nos vemos En torna a mesas, DJ Robert Cada quien es su persona Y herratar mi historia Son seis secadas de vida Entre el inferno y la gloria Casi treinta años en la prisión Son los que tuve que aguantar yo En la perna hubo una decisión Y ordenaron mi liberación Soy el niño de la gloria Y aquí comienza mi historia Rafael, quiero fin, pero soy Aunque los tiempos cambiaron Mi legado sigue intacto Hay colmillo, hay escuela Y el maestro aquí soy yo Todo se salió de proporción Los carteles están sin dirección Sin respeto no habrá solución Habrá limpia una organización Si aquí estamos para ayudarlos O se calman o los calmo Porque aquí yo soy el director Y el que da sueños del camino Es porque andá Lo tiene con su apoyo Recuerdo aquella noche Que salieron muy de prisa Con rumbo hacia la autopista La orden ya estaba girada Estaba bien alerta Pa' repeler agresiones La consigna es proteger Al Chapo y a su gran carencer Como si fuera cuento Aquel centenar de hombres Con turbantes y uniformes Con ansias los esperaban Informes del gobierno Por ahí van los militares Que es que lo van a agarrar Aunque la guerra no acabe Fueron localizados Y de inmediato accionaron Guerreros contra soldados La vida se rifaba Verán cuando de repente Vi el paraje iluminado Y el cielo aterrorizado De que las llamas verán Pero de tal manera Las cosas a mi manera Los metales con madera La guerra comenzaba Y este es el sexto sentido Mico Y pudo leas a ver Dos parientes Que les tapen la sierra Que arremanguen cañonetas Que estoy vaciando el avión A la tierra del tomate Entro en las mesas DJ Robert No le aflojen Porque vamos con Malverde Hasta en Judas También hay que agradecerle Luego hay que calarnos Por los deportivos En vivo que toquen Todos mis corridos No se me arraguen Mis plebis Ya se sabe en el camino Me apodan chilango loco Pero me hubiera gustado En culiche haber nacido La navego por la perla Michoacán Su linda sierra En Tijuana Mi frontera Culiacán Ya eres mi nido La riqueza Me alejó De la pobreza Sufriendo pa' que negarlo Y el proceso Fue muy largo Bendito Cristo Ver que Michoacán Hijos míos Siempre los llevo En el alma A mi esposa Siempre vivo agradecido Vaya suerte Que he tenido Nunca la cambio Por nada Con bachilango Y nomás por aire Se ven los billetitos Y los tres En torno a mesas DJ Robert Si señor Yo soy de rancho Soy de botas Y a caballo Soy nacido y criado En el monte En barrancos y brechas Me le he navegado El dolor al ganador Hostales de mota El cantar de los gallos Con frijoles De agua y sal Mis padres Me dieron crianza No ocupé Más de un buen catre Y una cobijona Para las heladas Y cuando ajustaba El calorón macizo En el río Me bañaba Pero también Me gustan Las marcas Destinas La moda Comprar buenos carros Y aunque mi dinero Sea ranchero Aquí vale lo mismo No me lo he robado Los cerros Borrados De la mota Ingreña Costales llenando Para toda la Prova de rancho Pariente No puedo esperar a que esto se repita Quiero aprovechar al máximo esta cita No puedo arriesgarme a no volverte a ver Me fascina tu cuerpo de sirenita Tu piel Tu linda Boquita Quiero que veas lo que te voy a hacer Te voy a amar Me voy a convertir en animal Voy a sacar mis dos dedos Con cuanto a la noche voy a hacerte mía Y como un dios Como un experto Un depredador Vas a quedar el día en el colchón Después de darte toda la noche Un corazón Dígate de un puente si lo quieres No voy a volver Córtate las venas si prefieres Haz lo que tú quieras con tu vida No voy a volver Esta es nuestra última despedida No puedo tomar con mis amigos Porque me armas un relajo Das vergüenza con tus actitudes Creo que has caído muy bajo Dices que si no vuelvo contigo Vas a pegarte un balazo Yo no quiero una loca en mi vida Que se lleve amenazando Ni que fueras la única en el mundo La neta contigo, zafo Y la neta mija Contigo La destina Es la estructura Porque es el hijo de Chapo De las fuerzas Por las venas También tiene tu compadre Allá del pano Gente que estima Y yo crecí en Guadalajara Ahí le entendí a la movida Y los negocios de mi padre Son derechos de familia Para pasar un buen rato Tengo buenas amistades A diario suena la banda del recodo Y los tucanes En un carro deportivo Con mujeres el amigo Tiene todo lo que quieren Y ya conoce el peligro El billete es pa' gastarlo Y aprender a generarlo Se ha vuelto buena tarea Un saludo pa' mi hermano Y al moreno que lo extraño Siempre lo llevo conmigo A como nos ha pesado Y puro puliacantes ¡Ay no más! En torno a mesas DJ Robert Hace tiempo que necesito olvidarte Por mi bien y por respeto A la que viene adelante Qué fácil me enamoraste Y no consigo arrancarte Tengo noches que no duermo y me preocupas Su recuerdo dándola Que me lleva a serenata Y que no sé Cómo diablos voy a hacer para arrancarla Y cómo olvidarte Si ya lo he intentado y me quedo en las mismas Y a quien me lo explique Cómo debo hacerle porque traigo brisa Porque un nuevo amor Ya mordió el anzuelo a mi puerta Ya tocó Llegándote en cada canción Y vamos con todo Es para todo terreno Por favor detente, no comiences a juzgarme Que pa' abandonarte yo ya tengo mis razones Por favor detente, no me sigas difamando Estoy enterado de todos mis errores Tuve mil defectos, no me justifico Pues no soy perfecto Yo si te quería Yo si te quería Te quedo grande Mi amor y soy derecho Este es mi punto de vista Te falto quererme Te quedaste corta en los asuntos del amor Besos espontáneos Besos espontáneos Nunca me diste en mi boca Te falto en las noches Un poquito de pasión Falto que cuidaras Ese par de flores rojas Una mente fría Y un opaco corazón Lo siento mucho Si lo nuestro no se dio Pero a nuestro amor Le faltó sabor Desde Houston, Texas El DJ más imitado Pero jamás igualado M.E.B.J. El original Supe que tú andaste presumida Y dudando que tu cuerpo Nunca nadie lo ha tocado Pero nadie se imagina Todas las cosas que hicimos Cuando estabas a mi lado Ya basta de andar con tus mentiras No presumas lo que no eres Porque nadie va a creer Si tu piel está impregnada Por las huellas de mis besos Tú ya no eres inocente Inocente es aquel que no ha fallado Y tú llevas en tu espalda Poco más de mil pecados Tu mente ya está muy sucia Porque además de mis besos Sé que muchos han besado Sé la talla de tu canga En un mar que hay en tu espalda Todas esas posiciones Que te gustan en la cama Se ve al cielo Te subía Cuando el cuello te mordía Que te la man en el ombligo También sé que te fascina Al vato con el que vives No le digas que lo amas Si todo eso que le haces Lo aprendiste en mi cama Sigue diciendo mentiras Y presume lo que quieras Pero tú y yo bien sabemos Que virgen nada te queda Y no sea presumida Mija Es la playa grande Mi compa No quiero que creas Que te pienso mucho Y que por ti yo sufro No es así No, no pienses Que muero Por verte de nuevo Y besarte todita No es así No hay muchas ganas De hacerte caricias Como las que siempre te hacían